Bueno, acá estamos, emprendiendo el regreso hacia Buenos Aires. La verdad que una experiencia única, muy muy recomendable. Nuestro país es maravilloso, no hay palabra, no nos alcanza la vista para ver y contar todo lo que vimos. Bueno, ¿qué lugares pudieron recorrer del sur de la Patagonia? ¿En qué provincias? Bueno, recorrimos todo Patagones, Rawson, fuimos bajando parte por parte, todo el costado del mar hasta Río Gallego, Ushuaia, todo, todo. Después volvimos de nuevo y ahora nos abrimos para el otro costado que vamos a salir por otro lado. Ajá. Bueno, así que... Es espectacular. Es espectacular, por todo el lado que anduvimos, fuimos a los bosques petrificados, fuimos a ver pingüinos, fuimos a ver lobos, fuimos a ver pájaros, gaviotas y un montón de cosas que tenemos grabado. Ajá. Museo, fuimos al museo de Trelew, que es impresionante las cosas que hay ahí, de los dinosaurios, esas cosas. Ajá, sí, sí, sí. Sí, bueno, hay muchos fósiles por allá, ¿no? Sí. Caminamos toda una parte del país que es la parte contra el mar, contra el océano Atlántico. Ahora nos queda un pedacito que después más adelante quizás lo vamos a hacer si Dios quiere, que es la otra parte allá para el lado de Perito Moreno y eso que no nos dio el tiempo. Claro. Por eso estamos volviendo. Ajá. Bueno, ¿cuántos... Ahí sigue Angélica con ese... ¿Cuántos kilómetros, Angie, Fabio, cuántos kilómetros pudieron hacer en total? Aproximadamente 10.000. Y aproximadamente unos 10.000 kilómetros. Ay, ay, ay. ¿Y cuánto... en cuánto tiempo hicieron esos 10.000 kilómetros? Aproximadamente 15 días. 15 días. Bueno, ¿siempre en su camioneta pudieron hacer esta travesía? Sí, sí. De hecho, Fabio la preparó y consta a los vecinos que lo veían trabajar. Y bueno, la hizo, la preparó todo para este viaje. Ajá. Bueno, ¿cuál es el lugar que más le sorprendió, que más le gustó? Yo sé que son muchos, pero si podríamos elegir uno o dos lugares. Ay, Dios. Bueno, yo a mí me gustó Laguna Esmeralda, que se encuentra en Ushuaia, que subimos a más de 2.000 metros de altura, en medio de las montañas, y después bajás, y te encontrás con una laguna verde, verde esmeralda, desde el agua mismo, ¿no? Y la paz, la tranquilidad. Lo que sí, mucho viento. Mucho viento. ¿Es cierto lo que dicen Angie y Fabio, que el viento no termina nunca? En Río Grande, sobre todo, es mucho viento. Ajá. Es el primer paso, o sea, cuando pasás el Estrecho de Magallanes, ahí tenés Río Grande y ahí hay viento. Y ahí recorrimos todo el Río Grande, por suerte porque tengo un pariente, y nos llegó por otro, porque estamos todos. Bueno. Muy lindo también. Y de Ushuaia, digamos, ¿qué es lo que vieron de Ushuaia? ¿Les gustó la ciudad? ¿Qué les llamó la atención? Sí, la ciudad es grande, es muy linda, es bueno, muy turística, por cierto. Fuimos a los parques que había, parques nacionales, después recorrimos una zona que se llaman los árboles bandera, que se llama así porque el viento que hay, a medida que van creciendo los árboles, los va tumbando y queda en forma de una bandera. Ah, mirá vos. Subimos, sí, subimos al cerro y estuvimos también ahí, bueno, la Laguna Esmeralda, recorrimos el puerto, la ciudad, faltaron 15 días porque son muchas caminatas para conocer, o sea, solamente ahí. Pero bueno, nosotros lo que queríamos era tener el cartelito y algunas fotos de ahí de la ciudad y bueno, la obtuvimos por suerte. Pero nos va a faltar oportunidad que vayamos y vamos a ir en época de nieve la próxima. Claro, bueno, eso les quería preguntar, porque estamos viendo las imágenes y en muchas de esas imágenes lo vemos bien arropado, digamos, con mucho abrigo. ¿Hizo frío por ahí? Sí, sí. Nieve no, ¿no? Un poco, en los cerros, arriba. Ajá. Bueno, ¿es la primera vez que pudieron hacer este viaje ahí por esa zona de la Patagonia? Sí, 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 estamos conociendo. Ajá. Conociendo ahí. Conocemos Bariloche, pero por eso te digo otro ángulo ese. Claro, claro. Nosotros fuimos a todo el costado del mar ahora. Bueno, quería preguntarle sobre Ushuaia, Angie y Fabio, sobre Ushuaia un poquito más. ¿Ustedes pudieron ver, pudieron escuchar otros idiomas ahí en Ushuaia? ¿Pudieron ver barcos llegando a la zona? Sí. Sí, sí, sí. No barcos. Estos ya son espectaculares, otra cosa. Los cruceros. Los cruceros son los que llegaban ahí, que están en la foto que tenemos también. Ajá. Y bueno, y ahí esto prácticamente llega de otro país. Lo nuestro, llegamos muy poco ahí. Ajá. Porque es un costo bastante, bastante considerable. No, no, sin dudas, sin dudas. Bueno. Tenés que calcular que nosotros de Buenos Aires, allá hicimos 10.000 kilómetros, calcular, que caminamos más o menos por algunos lugares. Imagínate el costo que es eso. No, no, terrible, terrible. Así que, Fabio, ¿elaburaste mucho entonces preparando tu camioneta? Claro, porque yo agarré y a la camioneta la campericé, ¿viste? Le hice como una cama, entonces yo cuando paro, si paro en algún lugar desértico o algo y me quiero quedar, abro la cama que tengo acá y nos quedamos a dormir ahí.